Durante los días hábiles de semana el ritmo de vida de muchos es demandante. Es así que los feriados representan una oportunidad para la recreación. Las familias paseñas optaron por visitar los parques y plazas. Con el trabajo hay veces uno siempre está estresado y traer aquí al parque a los niños más que todo, muy agradable y el sol muy lindo. Estamos viniendo a pasar un feriado bueno, señorita, porque todos los días se trabaja y hoy día hay que un poquito descansar y estar con la familia más que todo. Viajar tal vez, estar en un parque, disfrutar con la familia, ¿no? Durante el feriado de Corpus Christi los parques de administración municipal permanecieron abiertos al público desde las nueve horas. La población pudo disfrutar de los diferentes atractivos. Con mi familia a disfrutar el feriado. Porque ya no hay tiempo si no es para otro día. Bien aquí ya, bien, disfrutando. Aprovechando el feriado para llevar a los niños al parque, que se diviertan, ya que es como Corpus Christi hoy, entonces pasándola bien. En los espacios municipales, los menores de cinco años y las personas de la tercera edad no pagaron entrada. El sol radiante acompañó a las familias en su visita a plazas y parques del municipio paseño.